Y ahora desde el escenario presentamos en orden aleatorio los 12 semifinalistas. El primer semifinalista proviene de Yugoslavia. El número 44, quien tiene 25 años, le gusta el baile, el básquetbol y el snowboarding. El número 37, Enrique Miranda. Tiene 27 años, le gusta la actuación y el modelaje. Es ingeniero de administración de España, donde practica los deportes, la lectura y le gusta mucho la televisión y el teatro. Desde Oceanía, tiene Joel Williams de Australia. Tiene 25 años, le gusta la natación, el surfing y el triatlón. Seguidamente tenemos al señor representante de Puerto Rico, Germán Cardoso, quien tiene 22 años. Y le gusta la actuación y el deporte y es modelo profesional. El número 43, Sandro Finolio. Tiene 25 años, es modelo y gerente de un restaurante. Sandro nació en Venezuela. Le encanta bailar, jugar fútbol y béisbol. El número 21 proviene de Letonia. Tiene 24 años y es un graduado de arquitectura. Gatis Diedrichon, toca la guitarra y canta. Le gusta jugar el básquetbol y practica ocasionalmente el tenis. El número 40, Brett Pippen, del Reino Unido. Tiene 26 años y su pasión es la restauración de autos antiguos. Le gusta jugar el fútbol y monta motocicleta como hobby. Nos quedan 5 más de Estados Unidos. El número 41, Daniel Weaver. Tiene 29 años y le gusta la equitación. Habla varios idiomas y trabaja como modelo y actor en Los Ángeles. El número 4 de Bélgica, Frank Clemont. Tiene 27 años y trabaja diariamente como modelo y estilista. Su sueño es convertirse en cantante de rock and roll. Este caballero tiene 23 años y proviene de Jamaica. Quinte Dillwell, le gusta el surfing, el internet, la natación en el agua. Y le gusta el cricket. Gregory Rossi, número 11 de Francia. Juega el básquetbol y el ajedrez y trabaja como modelo a tiempo completo. Finalmente, nuestro semifinalista número 12 para esta noche. Espen Engtrö, de Noruega, número 26. Se toca la guitarra, canta y le encanta eso como hobby. Espen tiene 23 años. Demos un gran aplauso a los 12 semifinalistas y para el resto de los participantes. A quienes conoceremos un poco más, más adelante.